Exnovio de Ángel Aguilar, con suspiro, le canta su composición. Canta con el corazón roto. Luego de las tan polémicas fotografías que se filtraron de Ángel Aguilar y su entonces novio, a través de sus historias de Instagram, Gus Silau publicó un video en el que interpreta una canción que le compuso a su amada. Los videos dieron de qué hablar por la letra del tema, titulado En días como estos, donde canta con mucho sentimiento. Lo cierto es que con esta composición nos revela detalles de lo que fue su relación con la cantante, pues tal parece que tronaron. Ya voy a mencionar que la misma Ángela dijo en su momento que se daría un tiempo para tomar decisiones importantes en su vida, así como cobijarse en su familia. Para poder revaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder. De igual manera, dijo estar totalmente resentida con aquellos que pasaron por alto su privacidad y decidieron invadirla. Me merezco tener una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no la voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar. Sin embargo, se desconoce si es algo que René Humberto, nombre real del compositor, esté sintiendo en este momento, o simplemente esté celebrando el estreno del tema que compuso para la agrupación Hijos de Barrón. ¿Y tú qué opinas sobre la nueva composición de Gusilao? ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!